Porque ya no tendré clemencia Últimamente pensamientos de violencia Cuando recuerdo cosas de mi adolescencia Miro pa'l cielo y me entristece recordar Y para los que ya se fueron El 2015 hace que se me enchine el cuero Un 4 bien marcado entre varios pusieron Son gajes del oficio, el tiempo pasará Pero ahora sí que ya ni pedo Me tocó andar en el fuego Ya se me endureció el cuero Porrateros, mitoteros Y si ya no estoy en ceros Es porque chambie pa' esto De repente agarro viada Cale sale pa' los güeros Sigo sin hablar de más Porque no hay necesidad Y la boca le cerré Y no ocupe de la maldad En California me verán Me gusta negociar Y soy nacido en Tijuana Por si querían preguntar Por si querían preguntar Si me conoce Le soy sincero La verdad es que soy joven Pero con mente pues me gusta generar Sepan que aquí traigo con queso Soy buena onda y la verdad no soy culero Pa' meterse conmigo Piensa en la primero El primo Jerry anda al tiro pa' chambear Y pa' todos los lenguas largas Esos que no dan la cara Sepan que estoy protegido Por mis santos bendecidos No me gusta ser manguera Quiero reservadito Aunque muchos se confunden Cuando ven que he visto fino Me gusta la adrenalina Montado en moto me miran Si chambe es pa' la familia Les doy lo que necesitan Yo por ellos doy la vida Ya se necesita Por lo pronto aquí me miran Disfrutando de la mía No me gusta ser manguera 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 No me gusta ser manguera